Guanipa afirmó que los 3 mil millones de dólares contemplados en el acuerdo social entre las delegaciones de Maduro y la oposición no solucionan la crisis humanitaria en Venezuela, pero representan un avance en la distribución de recursos. Aquí no hay ni medio para el régimen de Maduro. Esto es recursos, esto es dinero de los venezolanos para ser invertido en las necesidades de los venezolanos. Que la ONU tenga que involucrarse en la administración de recursos que son de los venezolanos refleja la gravísima crisis institucional, la gravísima crisis económica y social, la gravísima crisis de legitimidad de quienes están en el poder, la gravísima crisis de falta de transparencia y de corrupción que ha habido en Venezuela. El también dirigente de Primero Justicia precisó que la transparencia en el manejo de los fondos debe ser parte del interés colectivo. A partir de ahora inicia un proceso de organización ciudadana para que podamos hacer contraloría a cada bolívar, a cada dólar que se ha invertido en los programas que se han definido para que estos terminen verdaderamente en dotación de escuelas dignas para nuestros niños y no en este desastre de educación que estamos viviendo en este momento. Que se traduzca efectivamente en gente que pueda recobrar su salud y que no tenga que morir por falta de un tratamiento. Para Tomás Guanipa aún queda pendiente la discusión de las garantías electorales de cara a una eventual elección presidencial. El dirigente Tomás Guanipa insistió a la población en la importancia de apoyar las negociaciones entre la delegación de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria. insistió en que sin la participación de los venezolanos será imposible generar avances. Para EBTV Noticias, Derlis Marchampérez.